...para la Universidad de Calle y en el 2000, 348-73. Vamos a ver qué pasa hoy en la prueba de los 1500 metros. Bueno, fuera de Alexander Durán, el mejor registro lo tiene Alonso Pérez del colegio, 3 minutos 54 segundos. Pero hay que estar pendiente a Emilio Castrillón del Turabo, que tiene 4-0-2, Erick Bonilla de la Inter, 4-0-1, Erick Martínez de la Inter, 4-0-5, mientras que el otro competidor del Turabo está un poquito atrás de esa marca. ¿A qué van de dar la salida? Oye, la salida es buena, hubo confusiones ahí en la partida. Rápidamente a buscar posiciones y rápidamente nos dice Raúl Sintrón. Bueno, vamos a ver si este es Alexander Durán, si esta es la competencia. Bueno, no, se los parecía, pero no. Yo creía que era él y ya llevaba. Se parecía un montón de la Universidad Central de Bayamón, pero no está participando. Así que la central tiene a Rafael Rodríguez, que es otro gran competidor, que lució muy bien en la prueba anterior de los 5000 metros y de los 800 metros. Es el que está marcando en estos precisos momentos en la primera posición. Rafael Rodríguez de la Universidad Central. Mira qué cosa linda ese movimiento de los atletas. Sus piernas, cómo las mueven en esta pista han pasado. Le quedan 1200 metros de carrera. En esta prueba de los 1500 metros, la famosa fila india en ese multicolor desde arriba. Para que vean ahora cómo se van desenvolviendo estos atletas. La segunda posición en estos momentos. Bien reñida. Varios competidores peleando por esa segunda posición, pero la primera, Rafael Rodríguez, la mantiene en estos precisos momentos cuando viene por la parte de afuera a dominarle en estos momentos. Gizán Fernández de la Católica es el que se va a marcar en esa primera posición. Mientras que Juan Flores de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón marca en la tercera posición. La cuarta posición para Gélvan Espinosa del Turabo. Competencia durísima, sigue marcando el católico Gizán Fernández. Tiene registro Gizán de 4 minutos 13 segundos para los 1500 metros. Cómoda la carrera, el registro que lleva en 1 minuto 43 segundos. Cuando le van a restar 800 metros, han pasado esos primeros 700 metros en 1 minuto 51. Sigue marcando en la carrera, bien cómodo. Ya se colocó Alonso Pérez del colegio en una segunda posición detrás de Gizán Fernández de la Pontificia Universidad Católica. Es el que va en la primera posición por fuera. Viene apretando también el paso Marcos Rivera de la Católica, pero mantiene Alonso Pérez la segunda posición. Marcos de la Católica, Marcos Rivera por la parte de afuera tratando de buscar la primera posición. La primera posición sostiene todo el empuje y Gizán Fernández mantiene el católico la primera posición por fuera. Su compañero Marcos Rivera entrando para la segunda posición la pasó Alonso Pérez. Así que interesante la competencia, vuelve a la carrera Rafael Rodríguez. También resiste todo el competidor que viene de la Católica. Se quedó ahora en Marcos Rivera, su compañero, el que trata de marcar en la primera posición. Mientras tanto, la segunda posición para Rafael Rodríguez, la tercera posición para Alonso Pérez. Le van a restar 400 metros de carrera, solo una vuelta. Se va el muchacho de la Católica, Marcos Rivera. Apretó el paso la segunda posición entre Rafael Rodríguez y Alonso Pérez. El más rápido es Alonso Pérez del colegio, pero tiene encima dos grandes carreras. Hacia alguien, el del colegio, apretó el paso Alonso Pérez en búsqueda de Marcos Rivera de la Católica, que se va huyendo en la primera posición. Cuando restan en estos momentos 200 metros de carrera, viene avanzando Alonso Pérez. En la parte de afuera viene también entrando en carrera Rafael Rodríguez, pero mantiene Marcos Rivera de la Católica en los últimos 200 metros. Apretó el paso, vuelve a la carga en la tercera posición Rafael Rodríguez de la Universidad Central de Bayamón. Aprieta el paso, Marcos Rivera. Así me gustan las carreras duras. El avivio que viene por la parte de afuera de la Universidad Central de Bayamón. Apretó el paso a buscar la victoria y ganó, ganó la prueba Rafael Rodríguez. Haciendo una gran carrera, buscando la victoria en esta prueba de la Universidad Central de Bayamón. Logrando un gran registro en esta prueba de los 1500 metros. Así que la competencia estuvo bien dura. Oye, qué clase de carrera. Ese muchacho ha venido de atrás con un empujón tremendo. Rafael Rodríguez vino volando. Roberto Ramos, Roberto Ramos. Rolando. Rolando Ramos vino volando, volando bajito. Cuando doblaron en la última curva, su compañero sirvió de conejo en la delantera. Marcó el paso. La central de Bayamón con su fuerza en pista. A pesar de la ausencia de Alexander Duran, han venido arrollando en la parte final. Así concluye, amigas y amigos, la prueba de los 1500 metros con el triunfo para la Universidad Central de Bayamón. En esta prueba de los 1500 metros. Vamos.